Como se dijo en el Consejo Superior, se trabajó en la Comisión de Presupuestos de Obra Pública la segunda distribución, ya a principio de año se había distribuido una primera distribución parcial para poder hacer frente a los primeros 4 o 5 meses del año, y quedaba pendiente esta segunda distribución que se acaba de aprobar en el Consejo Superior por 1.087 millones de pesos, el cual estaba haciendo falta en las distintas áreas para poder tratar de ejecutar lo que resta del año, sobre todo de las distintas órdenes de compras que hay, de las distintas compras de insumos y algunas órdenes que habían quedado pendientes por justamente falta de presupuesto. Así que con esta segunda distribución ya se incorpora la totalidad aprobada por ley para poder terminar el año. Hacer hincapié que sí, el inciso 1 tiene una gran demanda actualmente, y en la Comisión se tuvo en cuenta que ya un 90, 91% ya está afectado el inciso 1, y eso no es menor, hay que recalcarlo, porque solamente nos queda entre un 10 y un 9% para gasto de funcionamiento. Cuando hablo de gasto de funcionamiento, es el resto de los incisos, o sea servicios generales, hoy el impacto de la energía eléctrica, como lo decía yo en el Consejo Superior, de enero que estaba a 900.000 pesos, hoy estamos pagando casi 2 millones de pesos, y eso es muy significativo, llevado también al tema de gas, agua, y todos los insumos que día a día hacen falta para el normal funcionamiento de la universidad. ¿Y el gobierno se ha puesto al día en el envío de estos fondos para gastos de funcionamiento, programas especiales, para que aunque sea se pueda complementar, se pueda completar, mejor dicho, este año 2019? Bueno, actualmente el gobierno está al día con lo que es haberes, o sea inciso 1, con gasto de funcionamiento nos están debiendo 3 meses, o sea abril, mayo y junio, y ya mañana es 31 de julio y no nos han enviado los fondos, así que supongo que también julio nos van a deudar, así que estaríamos en 4 meses. De seguir así es preocupante, porque justamente la universidad tiene una reserva que generalmente hace frente a 1 o 2 meses, pero ya cuando hablamos de 4 meses, si es que se da así, ya tendríamos que ir a la secretaria política universitaria para hacer un reclamo. Pero teniendo en cuenta que estamos próximos a las elecciones nacionales, ¿cree que este puede ser un factor para que se pongan al día, para evitar problemas con el sector educativo? Yo creo que sí, yo estuve consultando con los otros secretarios económicos, ellos no tienen ninguna novedad, pero como todavía están de receso lo que es la parte de Buenos Aires, queda esta semana, hay una próxima reunión de asuntos económicos, en donde generalmente ahí se va a plantear este retraso, yo creo que estamos hablando de en unos 15 días está la reunión esta de asuntos económicos, con la cual yo voy a participar y ahí traeré novedades. Gracias.